Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video Estamos en Iceburn Como se llame Y pues, estamos aquí Donde lo dejamos Que es Era Los minerales Del pico Así que Porque es almacén de minerales Y aquí dice esto Así que pues Vamos a hacer eso Primero la hacha afilada No, dice banco de trabajo ¿No? Otra vez el banco Bueno, ahora si está barato Ala, pero miren como talan Ahora las mejoras Ok Más talación Listo Como saben Estos 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 Estas piedras rojas Son Los minerales Los minerales Y tenemos que salir De esta isla Para salir Tenemos que hacer un barco Que es lo último Del juego Así que vamos a intentar Hasta 14 De piedra De piedra 24 Y de comida 20 No se se puede mejorar La comida Y pues 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 Miren como Trabajan Ahí está otra vaca Como saben Las vacas Son anuncios Así que no les voy a dar Porque te pueden dar Modificaciones Y un anuncio Que no No queremos ver Así que Nada Ok Pues ya casi acaban Si Y el avión Ya está Ni Ahí están fabricando Cada vez que Aumentamos la torre Aparece uno nuevo Así que Quiero hacer eso Por eso A ver Ya acabaran Y pues 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 Ya yo puedo Hacer el En serio Pico de minero Bueno Vamos allá Ahí miren Un avioncito Qué bonito Muy bonito Como saben Igual es un anuncio Así que Eh Y Ay no manches Ya se acabaron los peces Hola Cómo se ve el agua No Miren cómo se mueve Bueno aquí Yo lo voy a poner En cama Rápido Ustedes no lo van a ver Yo voy a estar El que está sufriendo aquí Y pues Vamos allá Bueno ya acabaron Fue rapidito Ahora sí El almacén De minerales Dónde lo van a Ah aquí Aquí lo van a hacer Ya vi dónde Sí Y luego supongo Que podré picar Los minerales ¿No? O sea Con el almacén De minerales Deben de recogerlo Ya saben El típico Miren otro avión Ahí viene Sí Es un anuncio Porque si no Imagínense Ah aquí es turístico Aquí viajan aviones Nos podemos ir Y tal ¿No? Pero no No se crean No manches Pues cuántos sobrevivieron En el pinche avión Porque El protel De este De pelo negro Salió Disparado Y dice que Era el único Sobreviviente Del avión Pero luego Va descubriendo Que hay otros Ala como pica No 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 Bonita canción Ok pues Están fabricando Ya Ya están fabricando Entre cinco Se puede Listo ¿Qué es eso? Hola Ah sí Fundidor Forja Antena De radio Astillero Mejora De bote Y ya Eso sería Pues ya falta poco La verdad Ya falta Muy Muy poco Y bueno Pues yo me voy A estar aquí Esperando Ah miren Ya aparece La recolecta De minerales ¿Veis como Si es la piedra roja? Y pues Yo 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 voy A estar aquí Aquí Sufriendo Por esperar Pero ustedes Lo van a ver En cámara Rápida Para que no Sea aburrido ¿Ok? Ok Bueno Acabaron Al fin A ver Oral Ay no No ¿Por qué? 222 Y 205 Bueno gente Desenme suerte Porque tendré Que estar aquí Ustedes van a ver En cámara Rápida Que afortunados Bueno Ahora que me doy cuenta El almacén De De minerales Ya está A segunda Pataforma ¿No? Ahora que veo No parece que se acaben Las piedras ¿No? O sea No he visto que se acaben Ni una Ellos O sea Magia Ok Mientras estamos aquí Pues Esto Bueno Desenme suerte Gente Tendré que esperarme Aquí hasta que acaben ¡Ahhh! 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 Gente Han pasado 86 años Desde que empecé A jugar A ver A ver A ver otro ¡Oh! Es pelirrojo ¡Ah! Miren que bonito ¡Oh! Eso sí es Reforzamiento ¿Ya vieron lo que tiene Abajo Eso sí es una torre Eso sí es una torre Para que vean No Pura madera No 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 Ok Ahora para la torre No manches ¿Cómo va a ser así? El almacén En nivel 4 Voy a subir Otro Otro nivel La torre Sí Porque estoy re loquillo Sí Me voy a tardar Bastante Pero ustedes Lo van a ver En cámara rápida Así que Primero la mochila Y bueno pues Primero la mochila Luego el almacén Luego lo siguiente Que me pidan Y luego otra vez El almacén Y luego otra vez La torre Sí va a estar Bueno Esto es cortito Así que ¡Ahhh! ¡Ah! Miren Que extensión Más grande Esa es Extensión Ahora sí se ve El mineral Y más piedra De allá Y otro Flutal Esto sí es Diferencia ¿Cuántísima? Lo que me pregunto Es que ¿Cuántas veces Tendremos que Usar la torre? O sea O sea Esto de De aumentar El nivel A la torre Para Para Al último Escapar O sea ¿Cuántísimo Va a ser el terreno? ¿No? Ok ¿Qué puedo mejorar? Ah Claro Esto Pero La fundición Y todavía no tengo La fundidora Así que Ok 13 Ahí está ¿What? ¿Bajó? Que raro Bueno Ok Yo tengo La mochila Y el almacén Es nivel Uno ¿Qué me Dices? ¿Qué me Dices? El almacén Es nivel Uno Y requiere Nivel Cuatro No No manches Ay ¿Dónde está Ah El almacén Bueno No me di cuenta Ya entendí Por qué es Nivel Uno Bueno Este también Es cortito Supongo que Como es Para el nivel Dos Entre menos Nivel Es más barato ¿No? Pues sí Tiene sentido Ok Pues hasta Que tenga La fundidora A ver Otra vez Tienen La Vaya Si que Trabajan Rápido Ahí va El movimiento Quiero verlos Súper Rápidos Acelerados Así como Si hubieran Tomado Un montón De café Sí Así De café De café De azúcar De lo que sean Me pregunto Dónde Dónde Quería llegar Al avión O sea A su destino Porque aquí Se cayó Porque se avería Un motor Hola What Ok Aparecieron más hojas Se hizo más Chiquito Y por Chiquito Me refiero A que A que Se Se hizo más Grande ¿No? Y Como Todos salieron Por ahí What Bueno Ahora es El nivel Tres Bueno 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 Ok Pues Ay no 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 Ahora es Cuarenta Lo doble Me sirve Ok Más velocidad ¿Y saben Que más? Más hacha Ok Pues Pues Aquí Si está Medio Largo Rarpis Rojo O sea El único Diferente Que tiene Peinados Diferentes Es ese Café ¿No? El que va Corriendo Y Pues 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 Lo que veo Lo que veo Bonito Bien Una Pregunta Tengo una Gran Pregunta O sea O sea Que juego Tan bien Diseñado Como Esa Puerta De ese Avión Van a Caber Estos Que son Enormes O sea ¿Ven la Comparación Entre el Avión Y Ellos Están Están Al Tamaño De la Mitad Del Avión ¿Cómo Caben? O sea Por poco Se topan La Cabeza Y además ¿Cómo Caben Por esa Puerta? Está Está Súper Chiquitito Ok Pues Ya están Reparando El almacén Ese Rojo Es Muy Listo Es Listo Es Listo Fue Agarrado El almacén Si Muy Listo Ok Pues Tenemos Relacidad De Fundición De Metal Y Fundición Eso Es Todo Lo que Nos Falta Y Ya Estarán Todas Las Mejoras Disponibles Pero El Nivel Cuatro El Almacén De Comida Chale Ok Pues Miren Cómo Piquen Listo Ya Todos Ahora Somos Seis Ahora Que Me Doy Cuenta No Somos Un Montón Cuantísima Gente Se Imaginan Que La Comparación De De Los De Los Que Iban En Avión Sea Cada Ventana De Este Avión Porque Serían Un Montón No Si Serían Un Montón A ver Cuántos Son Serían 17 Son 17 Ventanas Entonces Cuánti Porque Van Todos En Fila Se Hicieron Ahí Un Grupito Miren 17 Ventanas Si Son 17 Personas A la Que Coincidencia Ahora La Mochila A ver Pero Cómo Quedó El Oh Eso Si Es Un Estilazo Miren A ver Ahora La Mochila A nivel Dos Bueno Tres Que diga Aquí se van a tardar Bastante A ver También Lo de Del pico También Esto Y Y Lista Bueno Aquí Lo voy a Tomar Otra Vez En Cámara Rápida Para Que No Se Aburrido No No Ahí está Pues Ya acabaron Hasta Me quedé Dormido De todo Que Tardar Jajaja 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 A ver Bueno Ya acabaron Ay no Esto está más Más largo Que la torre Y la torre Va a tardar Como lo doble Tal vez No sé Pero Ahí va Bueno Pues Otra Vez Ala Cuantísimo Grupo Bueno Ahí va A ver Que le subo Que le subo Que le subo La velocidad Ahí está Hora 25 Bueno Con tanta Comida 80 80 Ahora es El máximo Ahora es Lo doble De lo doble Que loco Y bueno Pues aquí Otra vez Cámara rápida Para que Ustedes No se aburran Pero yo Estaré aquí Sufriendo un poquito ¿Por qué? Porque es muy tartado La verdad Bueno Después de Siglo y medio Al fin Acabaron Ala Cuantísimo Ala Este Si Es un almacén Para que vean Este Si está bonito Ahora pues Lo último No No porque Para la forja La forja La forja Ranch Forja Ay no Pues lo voy Lo vamos Y bueno Pues lo voy a dejar Para el siguiente Episodio Porque esto No No se puede La verdad No No se puede No Y pues Nada más Yo aquí Lo voy a estar Dejando Deja tu like Suscríbete Y activa la campanita Para que youtube Te notifique Cada vez que suba Un nuevo video Y aquí Voy a aumentar Lo último Que es Velocidad Y todavía Tienen No manches A ver Más velocidad Ahí está Y pues aquí Con estos Chiquillos Reunidos En apes No manches Ya se vieron Pues aquí Yo lo voy a estar Dejando Adiós